Mientras tratamos de entrevistar a la cónsul general de los Estados Unidos en Matamoros, Yolanda Parra, para preguntarle por las alertas a turistas de no visitar estados de la República Mexicana por la violencia y la presencia de grupos delincuenciales, no sacó la vuelta. A pesar de que la diplomática domina bien el idioma español, se aferraba en solo decir que estaba contenta por encontrarse en el evento del informe de gobierno del alcalde moranista en Matamoros, Mario López. Inventaba mil excusas. ¿Algún mensaje para los mexicanos? ¿Hay inseguridad en algunos estados? Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos podría comentar, cónsul? Sí, claro. Ante nuestra insistencia, la cónsul, alérgica a la prensa, nos evadía. Incluso dos de sus guardaespaldas obstruyeron nuestra labor periodística. Yolanda Parra, aunque en sus boletines de prensa, afirma estar cerca de la comunidad, está lejos de los mexicanos, para informar también de la prensa que la cuestiona, pero cerca, muy cerca, de los guaruras que están a sus órdenes y que le abren paso entre los reporteros.